Iba feliz a tu casa Pensando, pensando si tú me querías Cuando encontré en mi camino Dos aciclas verdes y una margarita Vino a mi mente la idea A ver si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita La fui deshojando La fui deshojando Arranqué la margarita Me fui preguntando Me fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Porque eso me desprecio Vino a mi mente la idea Saber si me quieres O si no me quieres Arranqué la margarita Me fui preguntando La fui desocando Arranqué la margarita La fui desocando Me fui preguntando Me quieres Me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me del precio Me quieres Me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me del precio Gracias por ver el video.